¡Nunca más! 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 Tenemos muy buenos artistas acá y como trabajador despedido que está peleando una recuperación hace 3 años en la fábrica del cojo de acá de Habana decimos basta de despido, basta de precarización, basta de familias en la calle. Que los trabajadores tenemos dignidad todavía. Ahora seguimos con el poeta Camino.